Muy buena gente, Subarche Estamos aquí en un nuevo video en una Master Conquest Con Nid Vamos a jugar con Nid, estamos aquí con David Como estamos David, va a ser nuestro support En esta partida Y, uh, se cae uno, empezamos fuerte chavales Ah, han pausado Vamos a tope Me vi a una Nid porque me apetecía simplemente Porque siempre juego otras cosas Y me apetecía jugar Nid, así que Pues he cogido Nid, no tiene más misterio que ese Señores, si preguntáis por qué coge Nid No, me apetecía jugarla Hay mejores pick Por ejemplo, ellos han pillado rama de segundo Yo he pillado, digamos Yo he pillado aquí ADC, vale Yo he pillado una Nid de primero En plan, a ver Hay mejores first pick con una Nid, ¿sabes? Pero bueno A ver, a ver Yo Os condeno a todos Uy, qué sensibilidad es esta, por Dios A ver Han reseté a la Sensi otra vez, tío Pichado, tío Será que necesitan esos 10 del Messi Por estar tan sensible Cállate ya Sí, sí, sí que habían cambiado la Sensi Se me había puesto con ¿Cuánto lo tengo yo? Un 25 se me había puesto Yo la tengo a 25 Pero es que yo normalmente la tengo a 25 Ya Yo la tengo a 11 Pero los DPI no me da para tampoco Bueno, creo que sí que me da Pero tendría que matarme a configurar Y me da pereza A ver, el Sander Sí tiene Sander rama, ¿eh? Pues, Akus no, pero... Rama Sander es muy greedy, ¿eh? Muy, muy greedy Hay que vigilar aquí Nos van a pegar un poco A ver si podemos limpiar rápido Mucho más rápido que ellos, yo creo Ves a lo pegando a los Datra ya Ahí está Muy buen root también ahí Vamos a limpiar un poquito O sea, vamos a presionar O limpiamos aquí y ya está Vamos a limpiar aquí Vamos a limpiar aquí, va Sí, avanzado Mira, al salto a este pavo No tengo root aún, ¿eh? Ok Yo le estoy pegando a Pou Le echo bastante Pou Sí, está bien No te he echado pociones y ya está Como ha gastado el salto No lo va a tener próximamente Tiro el root Voy a hacer esto ahí, sí Quiero poseerlo rápido Cuidado Va a tirar el Sander el tío, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, tranquilo Tengo el salto para atrás incluso Vale Bueno, Sander me ha gastado Sí, vamos allá Tengo el Medi también, ¿eh? Si te hace falta Ok, tengo el salto Todo bien, entonces ¿Puedes hacer los pequeños de los dos lados? Sí, no creo que podamos hacer mucho más No, realmente no Si no vienen a contestar Podemos hacer el bufón entero Y están tardando bastante Creo que nos da, ¿eh? Sí, sí, hacemos el bufón entero Están haciendo la línea Qué buena Esto va de lujo, ¿eh? Robar aquí el red por la cara Está de lujo Me he subido el 1 otra vez Así que tengo un poco más de push Vamos a limpiar rápido, cuidado, ¿eh? Sí No limpio nada No tiene muchas fechas No Ha gastado todas para el push de antes, supongo Y... Ok, perfecto Limpio bien No pasa nada Vamos allá Vamos a quedarnos aquí A meter un push largo Hago mucho daño, ¿eh? Hago 72 por básico ¿Buena? Le engancho, le engancho Que muera ¿Quién es el root? Ahora Está muerto el tío Ya está No iba a salvarse No iba a salvarse Encima con el red Quitó una puta barbaridad Pero una locura, ¿eh? En serio, o sea Madre mía el daño que llevo ¿Hemos jungla? Vamos a una wave más Es que como cada vez nos cuadra aquí una wave Yo quiero meterle más presión a él, ¿sabes? Podríamos hacer jungla Pero vamos a robarle la suya Ya está Voy a meter un uno ahí Vamos ya Así presionamos más todavía Sí, no, es que es Nidh O sea, Nidh si empieza fuerte Suerte, ¿sabes? Directamente Noto un poco raro aún el ratón Por eso, ¿eh? Ahí se nos ha ido Tengo la ulti A ver, ¿puedo cargarme alguno? Al sobeck Tiro la ulti al sobeck A ver si el cabra le hace algo Está huyendo el cabra No tiene bich este, tío Piénsalo, ¿eh? Ahora yo le puedo tirar ulti Ya Tampoco me faltaba un minion además Que pensaba que se moría Ahí mientras No, yo es que estaba buscando también pegarle al otro Ya Es que yo pensaba que tenía ya el nivel 5 Porque has dicho lo de la ulti He pensado, vale, pues ya será 5 Nada, nada Ya, ya, no, no lo he pensado No lo he pensado Yo he subido el nivel antes por la kill y eso, ¿sabes? Entonces no he pensado No he pensado en ello Pues la cosa de buena kill tampoco es muy bien ¿Cómo? Porque está al nivel 3 todavía, ¿sabes? Hacemos el red directamente Hostia, tío, ¿en serio me he salido de rango? Vaya suerte ¿Puedes? Ok Sí, puedo, puedo Tengo aquí healing y tal Voy a ir para allá a derrotar Que parece que les quieren invadir Ok No tengo nada para apoyarlo desde aquí He gastado la flecha Antes de eso sea aquí No, 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 no hace falta Ok Creo que va bien, gente Ok Pues les han robado ya el buffo Parece que han matado al Shovec O sea, está muerto ¿Se lo cargan bien? Este me quita 40, le quita 80 yo aquí Ah, no, no ha salido el buffo todavía Estoy intentando pokear todo el rato, tío Pero es que no me hace nada casi, tío Encima, tengo el red todo el rato Le saco muchísimo Tendríamos que hacer el red si puede ser, ¿eh? Vale, voy a ir para allá Bueno, es que tengo que va a quedar por botas Si no, voy a tardar una eternidad en llegar Ok Llego un poco tarde, quizás A ver si puedes evitar que lo hagan ellos No creo No tengo mana suficiente como para Presionar y no arriesgar mi vida De hecho, creo que voy a pirarme y ya está Va al pose por eso, eh, para allá Yo me piro Yo me piro Ah, espera, espera, me quedo Ah, mira, se ha lanzado ofensivo, lul Baiteito Tira el Sander Ha fallado dos snipes ya de momento Perfecto Está muertísimo Sí La verdad es que la ha cagado, pero... Uy, uy, uy ¿Tienen Medi? Sí, sí, sí Ok Sé que no era la mejor para ti entonces, pero... Está bien, está bien Me salva así, así no arriesgan ni un poquito Vamos a hacer esto Mira, qué buenas han cargado Ah, vale, han hecho un countergang Perfecto ¿Quieres mirar el red o no te vas, no? Creo que no está por eso Pero me voy a pirar igualmente O sea, creo que está sin hacer Pero... Sí Es igual, hostia Este me va muy raro Puto ratón, me da un poco raro hoy, tío No sé por qué Lo noto un poco raro Noto el movimiento, ¿sabes? No sé Bueno, sigamos Ok ¿Lo robáis tranquilamente? Perfecto, pues Está la Willix aquí Buena, buena, buena Cuidado que está rotando el rama Bits de Willix Se tira ulti Qué buena ¿Forzamos el hila? Vale No sé si da tiempo Creo que estarán ellos dos Sí, se acaban de hacer el hila ahora mismo No, 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 déjalo Eh, viene a Willix a por mí Voy pa' ti Piensa que ulti tiene Pero no tiene bits Estoy detrás tuyo Ok Estoy con los stacks ya, así que Perfecto Tenía el guard ese ahí O sea, que sabía Sabía cuándo iba a venir ¿Qué está pasando ahí? Estoy en mala posición Están haciendo los lagos Han hecho ellos Ok Había demasiada gente No me podía meter No, no pasa nada Está bien Voy a cargar la ulti No sé si puedo tirársela a alguno Ah, había pose quizás en medio No lo sé Sí, sí, sí ¿Sí? No llego a tiempo Está muerto, tío Hay tres tíos Sí Ok Sander de este tío Ha estado No sé si le va la pinza Al tío este con el Sander, tío Pero bueno ¿Cuánto cooldown tiene esto? Tiene un poco la pinza también 15 Entre mi healing y el suyo Se ha quedado un hit El Bacus ¿Tienes un tipo de Bacus? Sí Hostia Es que es un poco tarde ya Tenía que haber dicho antes Es que no, no Es que no podía Porque estaba peleando aquí O sea, tampoco Tiesla, tía Sí, la tiesla ¿Sí? Sí, ahora sí Ahí va Muere igualmente, ¿no? Porque se ha puesto ahí a rango Buenísima Lo he levantado para levantar al otro Que no se posía en medio, ¿sabes? Ok, nice ¿Le has dado tú por eso con la otra? Le he dado al otro, creo Le he dado al otro Se ha puesto en medio Ya que se posía en medio Digo, pues ya verás tú ¿Qué tiene compras? ¿Te pago de botas? Vale, ha llevado a Licha y va al 1 Por eso pega tan rápido Ramas ahí a base ¿Podemos hacer gol? Sí, sí, yo lo haría Cuidado, por eso yo estoy lejos El ramo ha baqueado Ya, no sé Tranquéle un poquito A ver si se mete dentro Por Dios Quiero asegurarlo Júntate, júntate Da igual Quería asegurarle y ya está Sí, está bien Está el ramo aquí puseando fuerte Fuerte Creo que este tío va a ir a defender ahora El buff o algo, ¿eh? El rama Yo no puedo Bueno, tira una ulti ¿A quién se la tiro? Hostia, tío, estoy muerto Estoy muerto yo Yo me he muerto porque me he puesto a cargar la ulti, tío Justo se me ha metido el rama con todo ¿Sabes? Mientras he cargado la ulti Y me ha matado, tío Me ha tirado el sander y todo ¿El sander qué cooldown tiene, tío? 120 Pues parece que sea menos, tío No para de spamearlo al cooldown, tío 120 tampoco es tanto ¿No? La verdad es que es muy poco Va todo el rato tirándole ahí ofensivo Y me va a tirar la torre abajo, ¿eh? Es que putada Pues sí, porque justamente Estaba tirando eso muy low de vida, tío Me han pegado los arqueros también Hostia, me han reventado los arqueros, coño No, pero no eran estos, creo, ¿no? Yo creo que eran otros Creo que ya los había limpiado Pero de antes me han hecho bastante daño Yo he pelado con ese, tío Pero no sé si es que el caget no ha ido bien ¿Yo me he cargado a alguien con la ulti? ¿Cuándo la tenía? Sí, se ha llevado una, creo Ah, ¿me llevo aquí la ulti? Una tu y una yo con mi ulti Ah, bueno, pues está bien, entonces Me he hecho un 1x1 Sí, pero ha sido un... No, ha sido 2x4 al final, creo Ya, ya, pero porque ahí la han liado, por eso Ha muerto el chaval Solo sobrevivió el post Yo me refiero por mí, que Dentro de lo que cabe, he sacado... He sacado petróleo ahí Sí, también, pero... Este tío va con el... Con el liche y bala Sí que hace mucho daño Pero yo tengo la trascendencia Que es de un principio... Uy, a Willix está aquí A ver si matamos aquí a este hombre Está aquí a Willix, ¿eh? Que encima son la pre-made Mmm... Vale, se ha pirado el rama Cuidado a Willix, la tienes ahí, ¿eh? ¿Estás bien aún? Sí, creo que sí Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Cuidado, cuidado Mierda Tira la ulti a la nada Se muere el tío este O macho Es que este tío arriesga demasiado Uy, está muerto, creo Las protecciones Creo que le han salvado la vida Que flipas Yo creo que sí Sí, porque el primero Lo ha fallado Si no... O sea, al primero Pero el segundo Era el que lo mataba El primero sin protección No lo mataba, pero... Es pego demasiado rápido este tío Me están reventando los minions Pongo a pelear aquí contra este tío Con los minions pegándome Por pokearlo Y me revienta Pero bueno Voy a tirar ahora una curita Que para eso la tengo Y ya está Estoy de lujo Ok Yo voy a vaquear Ok Tengo ya el gauntlet Te saco un montón De salvacos yo, eh ¿Sí? Te saco un montón Sí, te hago un K de pasta Yo necesito aquí un poco de visión No estoy comprando nada de war Tío, voy a vaquear Tienes ahí uno mío Sí, no, pero... Ese está bien Pero si vienen desde atrás del todo Estoy en la mierda directamente Lo malo A ver si puedo llegar Puedo que pueda resolver esto Si llego Ok, let's go Qué buena ¿Mueren los dos? Tengo ulti yo, eh ¿La necesita? Tienes la abacus ¿A abacus o qué? Ahí va ¿Muere el tío? Sí Perfecto He perdido aquí la tier 1 Por eso Tampoco hubiera cambiado mucho Tirando la ulti o no Bueno Ojo macho Me ha reventado la cara, tío Si llego a este hombre Me tiene mana a él Qué lástima, tío Si hubiera estado más cerca El caminante se habría pillado el medio Que me tengo que tirar para salir la torre ¿Qué hace el cabra este? Este cabra está un poco loco, eh El cabra loca No sé dónde está este tío Ha dejado de pegarme de repente Se ha guiado para atrás y ya está Voy para allá ahora A ver si podemos hacer algo Aunque no tengo ulti Pero tiene esa neza viniendo Lol Acaba de fallar el sander este tío La neza tienes ahí, eh Estoy llegando yo también Voy a tirar la de hit bien Tengo cura, tengo cura Van tira el medi por ahí Van tira el medi por eso Tengo que muera, va Está muerte ya No podía tirarme el 2 El Cripple Cripple a up Yo le tiro la ulti al otro pavo Perfecto Lo he visto claro ahí ¿Tienes cura? Sí De lujo, cuidado con el gordo Qué buena Le metió el root Está en el pozo Ulti tenía Pero de poco le servía El otro no tiene ulti El ramo para robar Así que No hay ningún problema Perfecto Y seguimos Seguimos bien Not bad A Willy no ha podido matarme con el 2 Tío Que no sé si me mataba por eso Pero Pero no ha podido ni hacerme daño Sí Hasta bien eso Qué daño hace el rama Tío Necesito Necesito más build ya Este voy a hacerme la build de penetración Esta vez Quería probar la de penetración con Nidh Porque siempre estoy haciendo últimamente la de crítico y tal Pero con Pigs, Comun y 10k Y quiero volver a probar la de penetración Y nunca me da La partida nunca se me alargaba suficiente como para poderla probar ¿Sabes? Y he estado bien probarla Sí, no, no Eso siempre, siempre Fatalis va con la build Es que necesitas el chase Además que también da penetración No da mucho Pero da un poquito Creo que vienen a por mí quizá No, están aquí bailando No sé qué hacen Ok, tengo ulti ready, eh Hay un guard ahí que quiero quitar Pero hay un tío escondido en la quineta Si es level 9 ese pavo Tío, está en la mierda Bacus está en la mierda, eh Lo sé Por eso lo estoy abusando Rama, rama, rama Tiro ulti a rama Directamente para que no pueda hacer engage Y ya está Iros para atrás Ok, estamos bien Le tiro media a este hombre que no tenía nada de maná Hay 5 aquí, eh Ok Voy para allá He metido la rama para que adoptar el engage del tirón ¿Sabes? En plan Está bien, está bien Bits de Zonkui Lo habríamos matado si no Pero bueno Está bien Estoy llegando Creo que muere No jodas, tío Oye, he fallado Falla varios Básico, pero a un muerte igualmente Voy a ayudar a este tío mejor Voy a ayudar a este tío Muerto Vamos a tier 2 Voy a curarme aquí un poquito con los minions Bueno, casi Nada, me he curado un poquito Esto pinta bien, chaval Esto pinta bien ¿Vamos para adelante? Sí, porque estamos solo Mejor nos vamos y ya está Se ha pirado todo el mundo Nada, un poco justito Ya, pero bueno Mejor no morir nadie Ya está También sale bien Voy a tirarle la ulti No puse a más ya Una pena Quería matarla La verdad es que está saliendo bien la Nid Estoy haciendo un montón 7-1-4 Estoy apoyando desde Desde la línea Que ese es el potencial realmente De Nid Por lo que creo que se puede llegar a usar Incluso en competitivo realmente Es por el Por el hecho de estar en la línea Mantenerte en la línea toda la partida Pero estar apoyando con las ultis Tío, a ganks ¿Sabes? Yo solo voy a decir que tan solea Guarchi Y ya está Claro Man solea mientras os apoya Cabrones Necesito ayuda, ¿eh? Vale Ha fallado la ulti este tío Vale No se me ha llegado a tiempo, ¿eh? No Estoy muertísimo Es que ya lo he gastado Ah, vale Ven para mí, ven para mí Es imposible Joder, macho Es que quita Quita demasiado la Willix El 2 tiene demasiado poco cooldown No sé, tío Me han reventado, tío En un momento Tendría que haber corrido Y hasta quizá me salvaba Corriendo sin más ¿Tienes ulti? Sí Pero no sé por qué estás esperando tanto Porque no me ha salido básicamente Bueno, se muere ese tío, ¿eh? Sí Te ha salido bien Han muerto por el otro lado Todos los otros O sea que Fuerzo y total ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Defendle Blame, tío Que va a caer eso, tío De gratis ¿No tiene TP o qué? ¿Qué regalo, no, tío? Ahí O sea Le daba tiempo a defenderlo De sobras, tío Pues ya, ¿no? No ha llegado ahí Bueno No Qué pena, los minions Porque no ha rebotado al tío ese Si no Uy, mierda Me he equivocado el botón Porque no ha rebotado a los tíos Si no Si le hubiera rebotado a él Mira, creo que se lo puede cargar incluso ¿El portal es nuestro? Mierda Ha fallado Sí, el portal es nuestro Yo voy al red Oh, se ha puesto el otro en medio Qué cabrón Bueno, ha llegado el gordo simplemente Salvarle el culo Voy a hacerme el Golcam Al menos uno El otro no sé si es nuestro o es suyo O será suyo Voy a poner aquí Ward Voy a limpiar Y he perdido la torre ya, tío Me cago en todo O sea, Willix, tío Me ha reventado en un momento Está destruyendo por el otro lado también, eh Es que esta gente Ah, pero no va bien Vamos mucho mejor en la partida en general No, no, no va bien Pero el cabrón sí que está haciendo Bueno, va bien también Yo creo que vamos todos bien Lo que pasa es que cabrón Podría ir mejor Pero bueno, ahora no Ahora está muerto ¿Salva al tío? No, porque es que no viene para mí No sé por qué, tío O sea, ¿qué espera? O sea Ya Joder ¿Podemos hacer algo ahí? ¿O muere también él? Yo lo habría salvado Tranquilamente ¿Este muere también, coriño? ¿Salvamos? Sí, sí Si vienes a ayudar, sí A ver Han tirado a Medi Han tirado a Medi, sí Rip the Dream Joder El Rema se está haciendo la gold de gratis Él solo Creo que llego ¿De verdad no llegas? Creo que llego Justo, pero llego O sea, pues robas La robas Uff La cancelo en el último segundo Llego, llego Llego, llego Trae la gold, trae la gold Muerto Vamos a coger la gold Júntamela aquí A la marca No sé cuánto quito Pero un montón Ya está Dale, dale a ese Ahora, ahora ¿Quién bota su render, tío? What the fuck Ah, se ha tirado El Aegis, tío Lo mataba con el salto para atrás Pero bueno Estamos bien Este también, Palma También, también Este está en el pozo Sí He tirado una ulti Ahí para reventarla un poquito Al final se ha salvado el tío ¿Está al red? Está aquí a Willix, eh Sí, está, sí Está al red Yo no tengo mucha Lo estoy curando Pero poco a poco No he conseguido darle Que aún no habíamos tirado Ni la tier 1, tío Bueno Ahora ya sí ¿Ulti de rama? El vacuum está aquí Tú estás bien, tú estás bien, eh No sé esa ulti de rama que viene Pero El vacuum no está bien Está bien, está bien aún Necesito el Titan Bain, tío Para reventar Es que tengo 2000 de pasta, ¿sabes? Me llega para el Titan No estoy muy bien de vida yo por eso, eh Que me curro bastante ¿Como un Kraken? ¿Muere ese tío? Tío, no, no ha salido mi 1 Estoy bien yo por eso Ese tío muere, ese tío muere Hay que atacar Ese otro también Le ha llegado a este Está muerto también Todo muerto Ace Pues not bad Vamos a tirar esto, ¿no? Gratis Yo no tanqueo más esto He dejado ahí la marca para Si el tío se flipa No tiene ulti, tío No tiene ulti Ok, el tío se ha flipado, eh Tengo la marca ahí en el suelo Así que Bueno, no hace ni falta Básicos de la muerte Típico KS De KS Arnaiz Algunos no han sido Algunos han sido buenas kills ahí Como la que te asole al pavo ese ahí En el 2 contra 1 en torre Sí, han estado bien Bien, bien, bien Nice, nice A ver, ¿qué mierda? Compro Anti-healing va a ir bien Brawler Vamos a hacerla de full penetración Y ya está Total, tengo bastante buena attack speed, tío No, es que No soy un rama, ¿vale? Pero yo qué sé Hago un montón de daño Dios, me deja el red también encima Puto amo Vamos al fire Vamos a finiciar esto ya Está muerto Le acabo de meter 670 de un gol Golpe, tío 670 de la ulti al gordo, tío Bueno, es que no tiene nada de tanqueo realmente ¿Temos fire? Sí, sí Ah, qué pena No lo ha podido enganchar después del salto Hostia, ya me llegaba pasta, tío Para acabarme el brawler, tío ¿Portal? O es fire directo? Yo ya es fire directo Vamos a darle, pues Ok Sí Yo quiero comprarme el brawler Cuidado rama Dios mío, pero el rama este no sabe ni que está Ni que hemos acabado ya el fire, ¿no? Porque la ha tirado ahí en plan What the fuck Falta el capa Hostia Estaba muerto ¿Ese tío se salva? Sí Yo decía al enemigo Ah, no, entonces no El enemigo no, ¿no? Ok, nice, nice Voy a tirarle ulti a ese tío Uy, le he dado otro He reventado por eso Hasta luego, colegas Tira, eh Gis ha tirado de todo, tío Para salvar al cabrón Yo le he quitado Le voy a meter 400 con el 2, tío 400 Esto es una barbaridad de penetración, eh Hasta que tengo el red y el fire, tío Es demasiado daño Y le voy a poner aquí una marca, tío Creo que mata a un tío directo A ver, ¿quién hay? Va a matar directo No, ese no Yo quiero rama ¿El rama dónde está el rama? ¿Dónde está el rama? A ver, que lo mire La marca dónde está la de rama Está muerto, tío Ha durado, ¿sabe el tío? Básico de 500 Creo que le he metido al pavo Pues nada GG Buena partida 12-2-12, tío Joder Not bad, not bad Not bad, not bad Nath No me voy a quejar de Nath No sé, siempre que la juego Me salen partidas bastante decentes, tío Estoy bastante contento con Nath Nada mal Y pues no tienes en platino, ¿no? De marco No la juego suficiente Vale Es por eso No por otra cosa Un poquito Las estadísticas A ver qué GG Uh, me han dado un cutesy Pero me han dado Ah, el chest Uh, pues vamos a abrirlo aquí, ¿no? Mira, 23.000 Apertura de cofres en directo 23.000 de daño hecho Nada mal Me ha apoyado bastante 12-2-12, tío Joder La verdad es que de lujo Vamos a abrir el cofre este A ver qué sale El de cutesy a Mucencap Buah Es un poco truño Es que parece No parece ni a Mucencap, tío Parece ¿Truño a Cencap? No O sea, parece un Un Yo qué sé, tío Como un típico Mira Eso no parece a Mucencap El típico de la tribu ¿Sabes? Un típico de tribu ¿Qué va, tío? Es un tío de la tribu De la tribu, tío Lolazo No sé Se parece más a Puch Que a Mucencap, tío ¿Cómo se va a parecer a Puch, tío? Es que tiene una coleta ahí Pequeñita Bueno, señores Pues hasta aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Una buena partida Hemos jugado bastante bien Trayendo con que de vez en cuando Ya sabéis que Que estoy trayendo últimamente Bastante toda la vez de escenario Pero es que cuando me pongo con el abecedario Me pongo ahí Y no paro, la verdad No paro Así que nada Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado, chavales Y nos vemos ¿Dónde nos vemos? En el próximo Master Conquest Hasta luego Adiós